Hola, soy Tere, soy Stons, vamos a hacer una escena muy peligrosa aquí en un cerdo de cenote, voy a doblar a la señora Marta Cristiana. ¿Qué riesgo corres al hacer este tipo de escenas? Pues siempre corres un riesgo de lastimarte. Ahora sí, señora, sube ella. No estaba lista. Ay, 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 guácala, guácala, guácala. No, ahora es guácala, pero yo ahora quería esa acción, ¿no? Tom Bride. Dice que fue un balazo. Ay, Dios mío, se ve asqueroso. Ay, ay, guácala. Pero quería mole la señorita, ¿no? Quería ser acá, mujer de acción. Eso tiene su intención. ¿Hay que ver con la caída? Ay, 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 guácala, guácala. Ay, 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 guácala. Gracias.